Buenos días, seguimos con esta transmisión especial porque tenemos fuertes rachas de viento en estos momentos, ya se han activado las alarmas por este aviso por tormenta severa para Colleen, Dallas, Denton y Terran hasta las seis y media de la mañana. Y bueno, estas son imágenes de nuestra meteoróloga Nelly Carreño, que nos ha estado enviando este video por estos fuertes vientos que se han activado hacia la zona del condado de Terran, específicamente hacia el noreste del condado de Terran y donde siguen estas alarmas activadas para algunos puntos. Para nosotros, para el área de Plano, tenemos estas alarmas hacia el área de Garland, también ya se han activado estas alarmas por fuertes rachas de viento, viento que podría estar registrando hasta las 75 millas por hora. Y bueno, siguen muy de cerca acerca de esta línea. El Servicio Nacional Meteorológico nos está diciendo que van a estar emitiendo un aviso por tornado que podría estar incluyendo Garland. Así que es importante que tome muchísima precaución en estos momentos porque ya estamos viendo una posible rotación hacia el área de Garland. Y bueno, nos vamos a estar acercando un poquito más para ver esto. Recuerde que estas alarmas están sonando por fuertes rachas de viento. Recuerde que ya tenemos un aviso por tornado hacia Dallas, hacia el área también de Garland, Kaufman y Rockwell. Vamos a ver dónde está esta posible rotación en estos momentos. Es importante que tome refugio si usted se ubica hacia el área de Dallas, Kaufman y Rockwell. El aviso por tornado es hasta las seis y media de la mañana para las ciudades de Garland, Mesquite y Richardson. Y vamos a ver esta posible rotación. Y está justo hacia el área de Garland. Aquí la podemos estar viendo esta posible rotación. Tiene que tener muchísimas precauciones hasta las seis y media de la mañana. Y esto incluye las partes del este del condado de Tarrant. No podemos salir porque tenemos un aviso por tornado. Tenemos un aviso por tornado y nos vamos a quedar arriba hasta que se vaya este aviso por tornado. No, no podemos salir porque tenemos un aviso por tornado. Recuerde, tiene que tomar refugio en estos momentos. La posible rotación está muy cerca de Garland. En estos momentos busque el lugar con mayor número de paredes posibles. Y por favor, resguárdese, vaya a su lugar seguro. Es importante que tome mucha precaución porque tenemos este aviso por tornado que se mantiene hasta las seis y media de la mañana para Dallas, Kaufman y Rockwell. La posible rotación en estos momentos cerca de las 635, cerca de la zona de Garland, también cerca de las 78 se está dirigiendo esta posible rotación. Y ya también estamos siguiendo, recibiendo sus reportes. Tiene que tomar mucha precaución porque tenemos esta posible rotación. Aviso por tornado hasta las seis y media de la mañana para Dallas, para Kaufman, para Rockwell. Esto incluye ciudades como Garland. Garland está de la mañana. Mesquite, Richardson y Rowlett tienen que tomar refugio en estos momentos. Sí, mire, estamos viendo esta posible rotación que se ubica entre Richardson y entre Garland, cerca de las 635. Las personas que están hacia Rowlett tienen que tener mucha precaución porque esta posible rotación se dirige hacia ustedes. Las personas que están hacia Garland todavía no está la rotación arriba de Garland, pero ya está muy cerca de Garland en estos momentos. La rotación está exactamente entre Richardson y entre Garland, cerca de las 635 y las 78. Tome su lugar seguro en estos momentos. Tiene que ser el lugar que tenga el mayor número de paredes posibles. Si todavía no sale de su casa, no salga porque tenemos este aviso por tornado. El mayor número de paredes posibles. También es importante que al momento de dirigirse usted a su lugar seguro, cubra su cabeza con alguna almohada, con algún casco de bicicleta, con algo que lo pueda estar protegiendo. Y busque ese lugar de su casa que tenga el mayor número de paredes posibles. Ya también tenemos todavía algunos reportes. Ya se activaron las sirenas hacia el área de Arlington y también hacia partes de Dallas se siguen activando estas sirenas. Les decía, tenemos este aviso por tornado hasta las seis y media de la mañana para Dallas, para Kaufman, para Rockwell. Y la posible rotación se ubica hacia el área de Garland, cerca de Rowlett. Y seguimos viendo que esta posible rotación sigue avanzando y se dirige ya hacia el área de Rowlett en estos momentos. Así que es muy importante que tome su lugar seguro en estos momentos porque tenemos una posible rotación hacia el área de Garland. Ya pasó el área de Garland, actualmente está justo arriba de ellos, pero se dirige hacia el área de Rowlett. Me voy a estar acercando un poco más para estar viendo justo este trayecto. Si se va, va prendiendo la televisión con nosotros en este momento tenemos una posible rotación, un aviso por tornado hasta las seis y media de la mañana que incluye Dallas, Kaufman, Rockwell. Incluye las ciudades de Garland, Mesquite, Richardson y Rowlett. Esta posible rotación se está dirigiendo hacia Dock Creek Drive. Dock Creek Drive tiene que tener mucha precaución. Ya se está dirigiendo más hacia el sur de Garland y estamos viendo que esta circulación está entre Garland y Richardson y se está moviendo demasiado rápido. Se está moviendo hacia Dock Creek Drive. Si usted vive también hacia el área de Rose Hill, tome su lugar seguro. Es importante que la rotación se sepa que la rotación va hacia allá, hacia la 30. Esta rotación ya pasó Richardson, ya pasó el área de Garland. Está muy cerca de las 635 a esta hora de la mañana. Está muy cerca también de las 66. Esta rotación actualmente va cerca de Dock Creek Drive y se dirige hacia Rose Hill. Las personas que están en Garland tienen que seguir tomando su lugar seguro. Las personas que están hacia Richardson, aguantenme, tienen que seguir en su lugar seguro. Aunque esta rotación ya se está dirigiendo más hacia el área de Dock Creek Drive. Me voy a estar acercando un poco más para seguir este posible trayecto, esta posible rotación, para estar más viendo calles a esta hora de la mañana. Recuerde, es importante que tome su lugar seguro. ¿Cuál es su lugar seguro? Aquel que tiene el mayor número de paredes posibles. Estamos viendo también que esta posible rotación se ubica cerca de Dock Creek Drive. Esta posible rotación ya aparentemente ya pasó la ciudad de Garland, pero tiene que seguir tomando su lugar seguro. Esta posible rotación se encuentra entre Miller Road y también hacia el área de S County Club Road. También se ubica hacia Cumberland Drive y se está dirigiendo hacia Stonewall Street. Tome su lugar seguro. Las personas que van manejando, si pueden, a medida que puedan, encuentren un lugar seguro. Estamos teniendo esta posible rotación, este aviso por tornado hacia Dallas, Rockwell y Kaufman. Y me voy a estar alejando un poco más para que veamos justo hacia dónde va esta rotación. Esta rotación ya acaba de pasar el área de Richardson. Ya pasó el área de Garland, pero aún así aguantenme hacia Garland. Por favor, manténganse en su lugar seguro. Si me está viendo mi esposo y mi hijo, por favor, es importante que también ustedes tomen su lugar seguro y que todos los que nos están viendo también tomen su lugar seguro. Sé que hay muchas personas que ya nos están mandando mensajes, que le están mandando mensajes a su familia. Haga lo mismo que yo. Yo no puedo estar redactando un mensaje, pero sí puedo estar diciéndole aquí que por favor tome su lugar seguro. Y mire, tenemos también reportes que, bueno, seguimos teniendo reportes de hasta vientos de hasta 70 millas por hora. La circulación, le decía, ya pasó el área de Garland, pero ya se dirige hacia Rose Hill. La circulación está muy cerca también de Rowlett. Así que las personas que están en Garland, por favor, sigan en su lugar seguro. Las personas que están hacia el área de Rowlett tienen que tomar refugio inmediatamente. Se acaba de ir también la electricidad hacia el área de Garland. Nos acaba de confirmar nuestro compañero Sarasúa que se acaba de ir la electricidad hacia el área de Garland. Así que tiene que tener mucha precaución porque seguimos monitoreando el paso de esta posible rotación. Esta posible rotación se está moviendo muy rápido. Ya pasó la 30, también la Interestatal 30, cerca de Rose Hill. Me voy a estar moviendo un poco más hacia esta posible rotación, pero ya pasó la Interestatal 30. Ya me confirma mi esposo que están en su lugar seguro. Usted también haga eso. La Interestatal 30, esta posible circulación está cerca de la Interestatal 30. Seguimos teniendo reportes de las personas que nos van diciendo, justo también estamos en comunicación con el Servicio Nacional Meteorológico de lo que está pasando. Y esta posible rotación, le decía, se ubica hacia el área, ya pasó el área de la 30, el área de Rose Hill. Seguimos teniendo reportes de fuertes rachas de viento también. Seguimos teniendo también, no sé si tengamos por ahí una cámara de esta zona. No tenemos. Michael está en Dallas en estos momentos. Vamos en vivo con las imágenes de Michael en estos momentos. Está lloviendo muchísimo en Dallas. Las alarmas están sonando en Dallas debido a las fuertes rachas de viento. Pero en Dallas, en el centro de Dallas, no tenemos esta rotación. Sepan que esta rotación está hacia el área de Garland. Se está dirigiendo hacia Rose Hill sobre la 30. Hay muchísimo tráfico a esta hora de la mañana porque la gente está saliendo a trabajar. De igual manera tiene que tomar precaución. Vamos a agarrar la cámara de Dani, por favor. Estamos viendo que hacia el área de Rose Hill sobre la 30 hay muchísimo tráfico. Y la posible rotación pudo haber ya cruzado esa zona. La posible rotación pudo haber ya cruzado esa zona hacia el área de Interestatal 30 en Rose Hill. Y estamos viendo que la gente está manejando más lento, que está llevando sus intermitentes. Y pues es una vialidad. Aquí también ya estamos escuchando que hay mucha actividad. También estamos viendo que hacia nuestra zona, hacia el centro de Dallas, que estamos escuchando estas fuertes rachas de viento, esta lluvia que está bastante fuerte. Granizo en Richardson también nos están reportando. También tenemos granizo de hasta 2.75 pulgadas hacia Crossing y Calling. Esa es nuestra Tower Cam en estos momentos. Y vea cómo está tambaleando. Podemos regresar al Max 1, por favor. Seguiremos. Gracias por ver el video.